Suscríbete y dale like para apoyar el canal. Empezamos. Esta historia no me pertenece. Link de la historia en la descripción. Gracias a DarkFox y Jorge por ser miembro del canal. Empezamos. Capítulo 1 Aún me acuerdo el día más feliz de mi vida. Fue cuando mi novia Inata aceptó ser mi esposa. En ese momento mi vida dio un giro de 180 grados. Por fin tendría lo que más quería una familia. A mis 18 años no podía quejarme. Era considerado el ninja más fuerte de las 5 naciones. Derroté a una diosa, a sus aliados. La vida empezaba a sonreírme por primera vez. Tenía a la mujer de mis sueños. Ella estuvo enamorada de mí desde niños. A veces me sentía estúpido solo al recordar eso, porque diablos no me di cuenta. Cuando tuve la saca y hace declararme le fue cuando me estaba recuperando de la batalla con Pine. Esa noche fue especial. No quise llevarla y Chiracurramen la invite a un picnic. Todo parecía salir bien y por último fuimos a ver como el sol buscaba su pronto descanso. Ahí aproveché para declararle mi amor a mi oji perla. Ella casi se me desmaya pero acepto mis sentimientos. Mi relación con ella fue buena. No me despegaba de ella. Quería ser el novio consentidor y más romántico que se pudiera haber. Ella le encantaba que fuera así con ella. Mi relación fue una de las mejores cosas que tuve en mi vida. Al terminar la guerra le pedí que fuera mi esposa a lo cual aceptó. Ese día no dormí de lo feliz que estaba. Y unas leves lágrimas salieron también. Por fin tenía todo lo que quería. Una mujer que me ama. Respeto de los aldeanos y amigos. Todo parecía que estaba a mi favor. Hasta que pasó ese día. Saben dicen que cuando una persona está lejos de su ser amado puede sentir. Si este está bien o mal, yo ese día estaba entrenando como siempre. Aunque no haya guerra en las naciones siempre hay un enemigo o ninjas renegados. Ese día mi esposa me iba a dar una noticia. En si no sé qué será pero conociéndola sería algo muy importante. Mis pensamientos estaban en ese momento cuando fui llamado por varios shinobis. Yo en un momento no distinguía a los ninjas en si al ser un héroe los ninjas quieren entrenar conmigo. Pero al acercarme mire algo extraño. Todos eran del clan Yuga. Parecía que algo había pasado. Sus semblantes eran de tristezas. Mi sonrisa empezaba a disminuir por lo que empezaban a murmurar. Cada palabra que decían era un golpe que recibía en mi alma y corazón. Cada segundo era un infierno. La noticia que me dieron fue casi mi muerte. Mi esposa había caído en combate. Murió en una emboscada por ninjas renegados de Kumohekure. La misión consistía en entregar un pergamino a Takigakure. Ella iba con tres hounin más pero fueron emboscados y uno a uno los shinobis de Konoha morían. Inata hizo todo lo posible para luchar pero eran demasiados. Fue torturada por esos malnacidos bastardo. Fue degollada los malditos se tomaron el tiempo para hacerla sufrir. Según los informes ella estuvo ahogándose con su sangre por varios minutos. Mientras la seguían torturando. Yo simplemente quedaba en silencio mientras me daba media vuelta hasta caer de rodillas y dar un fuerte grito de impotencia. El día del entierro solo miraba a lo lejos. Mi alma y cuerpo estaba con ella en ese ataúd. Mis compañeros no se acercaban a mí. Espere que alguien me llegara a consolar pero nada pasaba. Mi corazón estaba muerto, tenía ganas de morirme como Dios pudo darme y así de fácil quitarme todo. Los minutos pasaron poco a poco los invitados se retiraban. Yo seguía mirando la lápida, no me importaba estar horas parado ahí. Una parte de mi corazón esperaba verla salir de ese oscuro lugar. Cuando de pronto sentí como alguien se apoyó en mi espalda, al mirar note dos manos delicadas. Mi espalda empezaba a sentir las lágrimas que ésta brotaba. Ésta entre leves lágrimas llora. Somos humanos y es la única manera de desahogarnos me decía. Mi cuerpo trataba de hacerlo pero mi alma no hacía nada. No podía brotar ni una maldita lágrima. Parecía que no podía. Al darme la vuelta mire era a Navi, que me abrazo fuertemente. Yo la abrace y mire enfrente estaba el señor y así que solo me miraba con tristeza. Yo solo lo mire fríamente. Parecía que todo sentimiento o gestos se habían muerto con mi oji perla. Mi suegro se acercó tratando de apartar a mi cuñada y me dio una carta. Ésta estaba sellada y estaba estrictamente prohibido abrirla si no era Naruto Uzumaki. Esa noche me dirigí hacia mi casa, las mismas cuatro paredes, parecía un ataúd, solo llegué a mi cama y me dejé caer esperando que esta pesadilla acabará, al salir los primeros rayos del sol, mi mente creyó era mi esposa, ella quedó mirándome por unos segundos y regalándome una sonrisa desaparecía como si fuera un espejismo. Fueron los segundos más hermosos que tuve era casi como si ella se había despedido de mí, aunque aún faltaba algo, me levante y mire la carta aún con dudas decidí abrirla. D. Inata Uzumaki para. Mi amado esposo. Hola mi amor, espero que cuando leas esto hayas hecho lo que Anabit te pidió, quiero verte cambiar ese traje aunque es el color que me enamoro quiero que hagas una excepción por mí, podrías usar los trajes de la aldea ya eres Hounen y me gustaría verte así, ya que tanto tu hijo como yo lo agradeceremos. Cuando regresará de la misión te lo iba a contar pero como soy una buena esposa quiero que me complazca con ese pedido, me di cuenta del embarazo hace poco y quería esperar el momento de poder decírtelo pero siempre estás ocupado o yo estoy en misiones, pero ahora quiero que estés conmigo cada momento para que nuestro hijo vea lo tanto que nos amamos. Espero llegar antes y recuerda que te amo tanto, gracias por darme la oportunidad de estar en tu vida y espero que cuando leas esto no vayas a gritarlo solo Anabit lo sabe, aún no le quiero decir a papá. Te amo, mi amor, ese día sentí algo muy cálido en mi pecho, no sé que era jamás había sentido eso y mientras miraba la carta de Inata mis ojos empezaron a nublarse, lágrimas empezaron a caer, había perdido a mis dos seres amados, mi esposa y mi hijo que más podía pasarme, ese día solo recuerdo que llore y llore no me acuerdo cuánto pero sinceramente no quería saber de nada, eso es todo puedes retirarte, decía el Okage mientras firmaba sus documentos. Permiso Okage, Sama. Esto es un infierno, aunque hayan pasado 5 años desde la guerra, puedo ver que las cosas no cambian, decía Kakashi. Toc. Toc. Adelante, solo dijo el peli blanco. Permiso Okage, Sama, decía el rubio apareciendo detrás de la puerta con una cara serena. Hola, Naruto veo que regresaste con bien de la... misión, pensé que dilatarías más días, decía el ataque. Eso pensé yo, pero los enemigos fueron aniquilados el pergamino fue entregado con éxito al señor Okubo, solo decía el rubio. Bien, buen trabajo ve a la área de cobranza y tomate uno semana libre, decía el kataque. Gracias, aunque tengo una misión mañana, voy de reconocimiento con mi escuadrón, decía el rubio. Deberías dejarlos ambos Naruto, ya mucho con las misiones que te encargo veo como que no quieres estar en la aldea, ya han pasado 5 años desde su muerte y tú sigues aún recordándola, decía el. Okage. Sí, no hay más que agregarme retiro, permiso, solo dándose media vuelta. Naruto intenta hablar con la gente, tus compañeros de la academia, dijo el ataque. Cuando murió Vito y Rin como te sentiste Kakashi, preguntó pasivamente el rubio. Pues me sentí mal, fueron los tiempos más tristes de mi vida, decía el Okage. Entonces antes de aconsejar primero piensa antes de hablar, saliendo de la sala. Suspiro, bueno esa si me la gane por tonto, decía recostándose en su silla. Han pasado 5 años desde que Hinata murió, Naruto ya no era el mismo hablaba con sus compañeros pero ya no era lo mismo los lugares que iba con ellos le recordaba a su amada, así que decidió meterse de lleno en sus misiones y trabajar con los Angus, su vida estaba de lleno con ellos. Mientras tanto en un establecimiento se podía ver a una rubia cabello suelto, sus ojos azules, traía su típico traje púrpura y una gabardina, la heredera del clan Yamanaka estaba metida en sus flores, cuando solo escucho cuando abrieron la puerta denotando a un cliente, al salir a atender miro a su compañero de academia el rubio imperativo, aunque los últimos años ya no era lo mismo, la sonrisa que radiaba ya no estaba solo era unas leves sonrisas falsas, sus ojos azul claro, ahora eran azul oscuro casi como si fuera de un muerto, su piel más pálida es casi como si este no se tratara, aunque había dejado su antiguo traje, no podía negar que se miraba elegante portando su traje shinobi, hacía resaltar sus músculos formido, su diadema de la aldea la tenía puesta en su antebrazo, ella ya tenía 4 años de ver siempre al rubio, ya que él llegaba casi todos los días a comprar un ramo de flores, rosas rojas, pero había veces que compraba otro tipo de flores parecían que el rubio ya tenía sus días para darlas, ella pensaba que después del año de la muerte de Inata el empezaría a tratar de relacionarse con otras mujeres ya que llegaba a comprar flores, pero la sorprendió al saber que el rubio compraba sus flores para ir a dejarlas a la tumba de su esposa, quedaba horas y horas mirándolo parecía que este le platicaba de su día, una parte de ella quería llegar a consolarlo pero sabía que era algo que el rubio debía afrontar solo, pero los años pasaron y el rubio seguía haciendo lo mismo, solo cuando estaba en misión no llegaba, hoy lo miro una parte de ella solo suspiro, ya que tenía 3 días de no verlo aunque sea por momentos le agradaba mirarlo bien, hola, Naruto hoy cual vas a llevarte, decía la rubia. Hoy es un día especial me gustaría, unas de tu elección, decía el rubio con una leve sonrisa. MMMM, veo que es para alguien especial, pregunto. Así es, solo sonrió. Está bien, veamos que te parece las rosas blancas, son un gran regalo para alguien especial simbolizan la inocencia, el encanto y la pureza. Además, representan la lealtad que va a existir entre los novios, el amor puro, sincero, feliz y eterno entre la pareja. Decía la rubia. Dame un ramo por favor, decía. Ok, veo que hoy tendrás una cita con alguien, decía la rubia. Así es, aunque sabes que no soy de los que me gusta hablar de esas cosas, decía él. Uzumaki. Me alegra escuchar eso, toma espero que a la afortunada le encanten, decía con una sonrisa. Sé que sí, muchas gracias y no nos vemos, decía elogia azul. Por fin decidiste rehacer tu vida, Naruto, solo susurro. Ya era casi las 5 de la tarde, la rubia decidió cerrar temprano, aunque ya ni estaba con Sai, y, le gustaba pasar tiempo con sus amigas, ese día pasó como siempre a saludar a la Aruno, pero al dar un leve vistazo lo miro, ella aún seguía sin entender. Miraba al rubio sentado enfrente la tumba de su esposa, él parecía que le hablaba y se podía ver su sonrisa, ella solo se arrecosto al lado del árbol para seguir mirando hasta que, hola, y no, decía una mujer en forma de susurro, lo que hizo que la chica se asustara. Ah, Kami no hagas eso a Navi, decía la rubia. ¿Qué haces aquí?, preguntó la ojiterla. Solo pasaba por aquí, decía algo asustada. Como todos los días, cuando vienes a ver a mi excuñado, decía la chica. ¿Qué, yo no lo vengo a ver?, decía. Desde hace 4 años desde que Naruto viene aquí, te he visto como si lo estuvieras acosando, decía la... Yuga no lo acoso, solo me gusta pasar por aquí, decía desviando la mirada. Veo que compro rosas blancas, esta vez, decía la mujer. Sí, dijo que era un día especial, pensé que se lo daría a una chica, solo dijo algo de caída. Hoy cumpleaños y nata, debe ser por eso, solo respondió. Oh, si es cierto se me había olvidado, pensó la rubia. Bueno, pasaré a saludarlo y luego me iré, ¿no quieres acompañarme?, preguntó la chica. ¿No crees que vaya a decir algo?, solo dijo. No lo creo, pero si quieres estar escondida como siempre es tu decisión, decía la chica alejándose de la rubia. MMMM, ¿qué hago?, solo pensó. Suspiro, hoy fue un gran día, me esmeré para regresar para tu cumpleaños, sabes que nada me hubiera detenido para estar aquí contigo mi amor, decía él. Rubio. A veces despierto y creo que estás a mi lado, no. Sé como pero me puedo imaginar a nuestro hijo, no lo sé, tal vez hubiera sido rubio o tal vez hubiera tenido tu color de cabello, es algo loco sabes, decía mirando la tumba. Hola, Naruto, decía la ojiterla. MMMM, hola pensé que no vendrías, dijo el rubio. Papa, estuvo ocupado en una reunión y tuve que esperarlo hace cuanto estás aquí, preguntó. No mucho, susurro. Desde la mañana estás verdad, preguntó. Sabes que no puedo engañarte, solo dijo. ¿Y cómo vas con los angus?, preguntó. Bien, mañana saldré a otra misión, regresaré en dos días, decía mirando la tumba. Veo que siempre estás ocupado, con oamaru no te ha visto mucho, él se preocupa por ti, decía la mujer. Veré cuando lo veo, aunque sé que está ocupado con otras cosas, solo mirándola de reojo. Vaca. Estamos intentando no es nada seguro aún así, él es muy imperativo, carismático y romántico conmigo, decía la mujer. Con oamaru es una gran ninja se que será un gran novio, además escuche que a las mujeres les atrae mucho lo diferente que son con sus personalidades habituales, decía el rubio. ¿A qué te refieres?, preguntó. Bueno, tú eres seria, culta, competitiva, orgullosa y con oamaru es todo lo contrario tal vez sea eso lo que te gusta de él, decía. Puede que tengas razón, pero oye he cambiado estos años, decía la ojiterla. Lo sé, y me alegra mucho que hayas hecho ese cambio, decía. Y tú, ¿cuándo darás ese paso?, preguntó. Creo que ya no lo haré a Navi, ya no quiero volver a sentir esta soledad, este vacío que me rodea, no quiero volver a ilusionarme y volver a perderlo todo, decía el rubio. Se como. Debes sentirte pero no crees que ha pasado mucho tiempo para darte una oportunidad con alguien más, preguntó. No lo sé, solo el tiempo lo dirá, decía levantándose. Ya te vas, preguntó. Sí, iré a buscar algo de comer. ¿Quieres ir conmigo, cuñadita?, preguntó el rubio. Gracias, Naruto, pero tengo una cita con Konohamaru, decía la ojiterla. Ah, bueno, espero que tengas una hermosa velada, decía el rubio. ¿Y por qué no vas con esa acosadora?, decía la ojiterla señalando a la rubia. MMMM, acosadora, preguntó. Por favor Naruto eres un sensor no creo que no te des cuenta que ella viene siempre a verte, decía la ojiterla. Ja ja ja, pero no pensé que fuera una de esas mujeres que tú dices, dijo el uzumaki. Ha estado todo este tiempo porque no la invitas a cenar, no creo que ella diga que no, dijo la mujer. ¿Qué cosas dices? Oye Ino, gritó la mujer. Parece que se fue, decía el rubio. Está ahí solo no quiere salir, Ino dice Naruto que si quiere salir a cenar con él, gritó la ojiterla. Anabhi, ¿es en serio?, preguntó. Sí, no quiero verte ya más aquí, sal de aquí y si puedes llevarte a esa loca mejor para mí, decía zumbando al rubio. Naruto fue a acercarse al árbol y miró a la rubia tratando de esconderse, él solo le sonrió. Bueno, creo que me corrieron de aquí, ¿te gustaría ir a cenar conmigo Ino?, preguntó. Sí, claro pero no creas lo que dijo ella, solo pasaba por aquí eso se es todo, decía sonrojada. Sí, no te preocupes te entiendo, entonces vienes, preguntó el rubio. Suspiro, perdón hermana pero este idiota ya debe seguir con su vida, no puedo dejarlo solo, decía la yuga. Veo que has mejorado tus gustos, decía la rubia. ¿Por qué lo dices?, preguntó el uzumaki. Sí, pensé que me llevarías a Ichiraku, ya que eres tan adicto al ramen, decía entre risas. He dejado de ir, a veces voy a comer pero ya no es lo mismo, decía un poco melancólico. Ya veo, ya decía porque no llegaba al puesto, pensaba la rubia. ¿Y tú qué tal, cómo vas en el negocio de las flores y en las misiones?, preguntó cambiando su semblante. MMMM, bien el negocio va de maravilla y en el trabajo igual a veces me llaman cuando debo hacer investigación o interrogar a alguien pero no es nada fuera de lo normal, decía la rubia. Que bien, me alegra que te vaya bien y cómo vas con Sai, preguntó. MMMM, ¿cómo así?, decía rubia. Si tú estabas con él, ¿no se casaron?, preguntó. Eh, Naruto me separé de él hace tres años, ¿no te acuerdas?, decía extrañada la mujer. Oh, en serio perdón debí olvidarlo, mira donde tengo mi cabeza, decía con una leve sonrisa. ¿Estás bien Naruto?, te veo muy distraído ¿acaso las misiones te tienen así?, preguntó la rubia. No, nada que ver creo que es solo cansancio eso es todo, respondió. ¿Y por qué no le dices a Kakashi, sensei que te de unos días libres, así podrás descansar?, preguntó. Tengo una semana libre, pero debo hacer una misión mañana, luego veré que hago creo que un descanso no le hace mal a la verdad, decía tomando un poco de agua. ¿Y por qué no vas conmigo a buscar flores?, en tres días haré un viaje al monte sanada, buscaré unas encomiendas y en el viaje te distraes que dices?, preguntó la rubia. MMMM, se escucha bien esa idea, tal vez pueda ayudarme a quitarme este estrés, decía el rubio. Si animate, si Kakashi, sensei te dio una semana aprovechala, ve a hacer tu misión mañana y cuando regreses en dos días, te estaré esperando para que vayamos, decía con una sonrisa. Está bien, iré contigo espero que el lugar sea relajante así como tú lo describes, decía el rubio. Verás que no te arrepentirás, además el pueblo está de fiesta tal vez tengamos suerte y podamos llegar a tiempo para la clausura del baile de las luciérnagas, decía la rubia. ¿Baile de las luciérnagas y eso que es y no?, preguntó. Es un baile conmemorativo que se hace cada diez años, las nuevas áreas florales renacen dando un hermoso panorama, además que las luciérnagas se ven atraídas a ellas y llegan a iluminar el lugar de forma circular por eso se llama danza de las luciérnagas, explicaba la rubia. Interesante, espero podamos verlo Ino, me has dejado asombrado no quiero perderme ese momento, decía el rubio. Entonces está decidido, en dos días partiremos, decía la rubia. Está bien, solo respondió. Esa noche Naruto y Ino pasaron una buena velada, hablando sobre lo que pasaba en estos cinco años, Ino miraba como que Naruto se asombraba por cada cosa que le contaba, parecía como si el rubio se había desconectado todo ese tiempo, no sabía sobre sus amigos era casi como si el rubio hubiera hecho un viaje y apenas regresaba eso la preocupó un poco, Tiempo después de cenar ambos salieron a caminar rumbo a la casa de la rubia, Naruto solo asentía a todo lo que la chica le decía, él no hablaba mucho era un poco reservado y para ser Naruto Uzumaki era un caso grave de que algo tenía. Bien, ya llegamos sana y salva, decía el rubio. No quieres pasar a tomar algo Naruto, preguntó la rubia. ¿Estás segura, no tienes problema? Preguntó. ¿Por qué, vivo sola acaso mis padres dirán algo, además veo que estás muy tenso ven te daré un masaje, decía la rubia. Un masaje, jaja, y eso para que Ino, decía el rubio un poco extrañado. Vamos entremos no te preocupes no te ataré de la cama ni nada por el estilo, decía la mujer en forma burlancia. Jajaja, si claro entonces si te acepto un café, decía el rubio. Al entrar a la casa de la rubia, Naruto notó que era algo pequeño, pero no le dio importancia para una persona esto era un hogar acogedor, tenía todo lo indispensable para una persona solitaria, el solo suspiró y al ver a la rubia esta le dijo que se sentara mientras le traía el café, el, solo asintió empezando a ver el panorama varias fotos familiares, y otras con su equipo que conformaban la combinación Ino, Shika, Yo. El solo miraba dejó sus pensamientos a un lado al escuchar a la rubia acercarse y darle una taza de café, este lo aceptó y empezó a tomarlo la rubia se puso al lado de él que solo lo miraba con una sonrisa lo cual hizo que se sintiera un poco incómodo, Luego quedaron hablando de sus tiempos de juventud aunque ellos sabían que no se llevaban nada bien, además ni siquiera se hablaban, a lo que solo el rubio escuchaba las misiones que ella hacía le parecía relajante, escucharla hablar, ver como se expresaba, miraba como sus ojos brillaban al recordar esos. Viejos tiempos, y esa sonrisa delicada el rubio no sabía que pasó pero le agradó ese ambiente. Luego de charlar Ino se levantó del sofá y fue a ponerse detrás del uzumaki el cual un poco extrañado empezó a sentir como la rubia de susurraba que se quitara el chaleco, lo que provocó que él sintiera un leve aumento de ansiedad, este lentamente se quitaba su chaleco quedándose solo con su camisa azul oscura manga larga, la rubia al mirar eso empezó a dar leves movimientos con su mano deslizando lentamente sus manos en los hombros del rubio el cual solo se podía escuchar sus leves respiraciones, parecía que le estaba agrandando los masajes, la rubia solo prosiguió empezando a acariciar el cuello del uzumaki lo que hizo que este empezara a sentir escalofríos, la chica solo sonreía su idea que el chico se relajara estaba llegando a su clímax, los masajes seguían ya la mujer con más confianza empezó a deslizar sus manos hasta su pecho se sorprendió al ver lo bien definido que estaban, aunque sabía que el uzumaki era un adicto a los entrenamientos no lo parecía extraño que tuviera un cuerpo que cualquier mujer moriría por tener solo para ella y eso aún seguí pensando como un ninja como naruto siendo el, héroe de la aldea, el mejor shinobi de las 5 naciones puede estar soltero o no tener novia, sus pensamientos fueron bloqueados cuando el chico empezó a dar leves suspiros, la chica quería ver que tanto podría avanzar esta noche así que, prosiguió con el maseje, cada vez bajaba más y más abajo quería saber hasta donde el rubio le daría tregua, hasta que ella ya un poco acalorada se acercó al rostro del rubio y sin pensarlo derió un leve mordisco en el lóbulo izquierdo de su oído lo que provocó que el rubio solo diera un leve gemido, la rubia solo seguía con los masajes hasta que sintió como los brazos del uzumaki la sostuvieron y la atrajeron hacia él, ella aún desorientada solo quedó viendo al rubio, que tenía la cara ruborizada, dando leves respiraciones lentamente empezó a acariciar a la chica lo que hizo que esta se sonrojara, no. Sabía explicarlo pero al ver la cara que el chico le regalaba a ella se sintió muy bien y cerrando sus ojos empezó a acercarse a los labios del chico, hasta que sintió algo cálido y húmedo sus labios empezaban a unirse y era un beso tierno, que luego llegó a intensificarse ambos se levantaron y entre besos apasionados y abrazos se miraron fijamente. ¿Quieres seguir con esto? preguntó el uzumaki. Sí tú, decía muy exaltada. Sí, pero no sé si podré dejarte una vez que esto pase, decía el rubio. Pues sigamos hasta que ambos no queramos esto, pero yo no quiero que esto acabe, decía besándolo tiernamente. No quiero sentir de nuevo ese dolor, que me aqueja cada día de mi vida, decía el rubio. Entonces, corramos el riesgo juntos, luchemos para que esta soledad sea nuestro pasado y la nueva vida nuestro presente, decía muy sonrojada. Y no, solo susurró él. Rubio. Naruto, empezando a besarlo. El día empezaba en Konoha, centrándonos en la habitación de la Yamanaka, esta lentamente empezaba a abrir sus ojos, imaginándose lo sucedido con el rubio, rápidamente empezó a sentirse extrañada porque no miraba a su acompañante por lo que solo un sentimiento de tristeza la rodeó, no pensó que fuera a pasar esto y cuando quería darse la oportunidad con el rubio este solo se iba sin decirle nada, así estuvo por unos segundos cuando empezó a escuchar unos pasos al girar su cabeza vio entrar por su habitación al rubio que venía con una vajilla con su desayuno, hola, buenos días, no mire nada en la despensa así que fui a comprar lo necesario para darte este rico desayuno, decía el rubio. Lo siento, no pensé que me hicieras el desayuno, además no acostumbro a comer tan de mañana, decía la rubia. MMMM, ya veo entonces que hacemos con este desayuno, preguntó. No te preocupes, yo me lo comeré gracias por este detalle Naruto, decía un poco sonrojada. Esto es poco para una hermosa mujer, decía el rubio. Un momento, no me habías dicho que tenías una misión hoy, preguntó. Sí, el verdadero ya salió desde la madrugada, me dijo que regresará mañana en la mañana, quiere que vayas a su casa, te dejo un regalo, dándole una nota y disipándose. MMMM, eso fue extraño y también tierno, dijo la rubia. Después del desayuno, que sintió delicioso, fue a su establecimiento para empezar la jornada del día, pero aún seguía pensando en lo sucedido, sería que podría tener algo con el Uzumaki, que lo que pasó esa noche podría hacer cambiar al chico, acaso solo fue un momento de debilidad ya que ella tenía tiempo de no estar con un hombre y no sabía cómo era la vida sexual del rubio, puede ser que en cada misión obtuviera una mujer, esos pensamientos empezaban a llenar su cabeza de malas vibras, hasta que recordó que el rubio le había dicho que fuera a su casa que tenía un regalo, así que ella después de medio día iría a ver el regalo que sería, así pasó el tiempo la rubia aún estaba con sus dudas, pero por la desesperación cerró su puesto y se dirigió a la casa del rubio cuando llegó leyó la nota donde decía que las llaves estaban bajo el tapete. Tapete, pero aquí no hay tapete, decía la rubia. MMMM, ¿será que le robaron el tapete a Naruto, mamá, ya se nos hace tarde, vámonos? Uh, ¿qué necesitaba? Uh, hola, disculpe la molestia pero esta no es la casa de Naruto Uzumaki. Mamá, ¿te buscan? decía la niña bajando las escaleras. Sí, ¿qué necesitaba? decía una mujer de unos 39 años, traía un delantal. Sí, disculpe creo que estoy perdida esta no es por casualidad la casa de Naruto Uzumaki, decía la rubia. MMMM, si él es el dueño de esta casa, decía la señora. Ya veo, eh, y sabe si él vendrá mañana, preguntó algo desorientada. No sé, Naruto, San no viene a cobrar los arriendos, así que no sabría decirle señorita, decía la mujer. ¡Esperante!